Yo me llamo Carmen Díaz Durán, soy de Coscó, nacía y criada aquí. Tengo varios nombres ya, pero me gusta más lo nuestro, que sería una curandera. Para antiguar niños, quebrar empachos y darle las hierbas medicinales que yo cultivo mismo en mi casa. La hora que sea que llegue un niño enfermo a mi casa, yo me levanto. O sea, a las 5 de la mañana, no, me levanto, llevo fuego y trabajo con ellos. Y los niños los toco una vez y los ahumo con hierba y azúcar. Y una oración, que puede ser lo que ustedes se imaginan. Esos males se ven cuando uno está haciendo los cultivos de hierbas. Siente unas voces uno, pero en realidad no sé cómo puede ser. Eso no me he podido explicar nunca. Pero siento que esa idea me la dan y yo tengo que hacerla. Y hay una persona que me enseña, y ese es el caballero de arriba. Porque la hace, la mueve en montaña.